Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Barcelona se enfrenta al Real Madrid Crack, deja ahora mismo tu buen like en forma de apoyo si crees que el Barcelona vencerá al Real Madrid Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas al Real Madrid o al Barcelona Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Ojo amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no transmitirán este partido Y así que si tú no te quieres perder de este gran partido crack Te recomiendo que dejes tu buen like y también suscríbete a este canal Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Barcelona busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del estadio Camp Nou al Real Madrid en el Clásico de la Liga Así es amigos, el Barcelona y el Real Madrid vivirán el primer clásico sin Lionel Messi en la cancha Pero bueno amigos, rápidamente por un lado tenemos al Real Madrid Los merengues llegan bastante motivados ya que vienen de golear 5 a 0 al Shakhtar en la Champions League Actualmente se encuentran en la tercera posición de la tabla general con 17 puntos Y bueno, y bueno, ya veremos que tal les va ahora en el Clásico Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Barcelona, los merengues Bien deben ser 1 a 0 en la Champions League al Dynamo Actualmente se encuentran en la posición número 8 de la tabla general con 15 puntos Y el día de hoy buscarán aprovechar su localía y sacar los 3 puntos Y bueno amigos, el partido entre Barcelona y Real Madrid lo podrá seguir por la señal en vivo de En México, únicamente se verá por la señal de Sky Sports y por la aplicación de Starmas Y dará inicio a las 9 de la mañana, para que lo anoten y se programen Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que esta información les haya gustado, haya sido de su agrado No olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video